...todo el país, ella estudió en el Conservatorio de Música de Salta y ha visitado todos los festivales y también se ha proyectado a nivel internacional en Paraguay, en Bolivia, en México, en Panamá, en Chile, en España, distintos lugares de todo el mundo. Señoras y señores, llega esta noche al escenario de la tonada... Mariana Callón, fuerte el aplauso. Música 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 que más representa este instrumento que toco yo, que se llama quena y que forma parte de la raíz de todos los pueblos originarios. Dicen que esta quena que tengo en las manos es un huesito del cielo, perforado por el aire, para sostener la sangre por si empieza a perder vuelo, como un viento sin pañuelos. Por él despeno las penas, por él la vida sea buena. Que lo transpierde al dolor, todo eso y más es mi quena. Música 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 A ver las manos. Música 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una canción que la compuso un músico litoraleño, se llama Raúl Barbosa. Y una vez viajaba en un tren rumbo a Buenos Aires y trató en ese viaje tan largo de hacer que su acordeón a piano suene como un viejo tren a leña, como la locomotora de ese tren en el que viajaba. Nosotros agarramos esa canción e hicimos nuestra versión y hacemos que esta quena suene más o menos parecido a esa locomotora. Por supuesto que con la imaginación de todos ustedes podemos hacer que suene más parecido todavía al tren. Se llama El Tren Expreso, va dedicado para toda la gente que nos está acompañando desde Salta, Metán, Rosario de la Frontera, Tucumán, para todos ellos, para todos ustedes también, por supuesto. Se llama El Tren Expreso. El Tren Expreso 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...en su presentación aquí, en esta noche, el Festival Nacional de la Tonada. Muchísimas gracias, Mariana. Esta ovación es para usted. Esta ovación es para usted y para sus músicos. Gracias por dejarnos todo su arte, la ovación que se lleva. Es increíble realmente lo que es, señoras y señores, tener arte, tener cultura, de salta viene. El público es soberano, Mariana Callón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A gritar acá también, eh. Tengo la promesa de dedicar esta canción a Renzo, a Camila, Franco, Tommy y Nico, para ellos. ¡Gracias! 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 ¡R revelación de esta tercera noche, sinceramente se lleva en su presentación en esta noche de lo que es Tonada 2014, el cariño y el respeto de todo el público mendocino, verdaderamente una verdadera revelación. Exactamente, nos ha dejado perplejos a todos con su arte y esa quena que realmente nos hablaba a todos al oído susurrando estas maravillosas canciones con que nos ha deleitado. Bueno, y atención, vemos que está absolutamente colmado esto porque estamos esperando y en un ratito nomás van a estar aquí los Guaira, atención. Pero arriba los pañuelos, los Guaira. En un ratito nada más, estamos dando ya los últimos pasos de esta noche. Poco a poco nos vamos acercando al cierre, un cierre maravilloso, sinceramente como el que hemos tenido todas las noches. Hoy los Guaira, mañana Abel Pintos. Mañana elección de reina nacional de la Tonada también en este escenario. Mañana Sergio Galleguillo. Exactamente, con toda la chaya, todo el carnaval de Sergio Galleguillo vamos a estar en este hermosísimo escenario. Esperando por supuesto la presencia de cada uno de ustedes aquí mañana ya domingo cerrando este maravilloso Festival Nacional de la Tonada. Y poco a poco vamos adentrándonos nuevamente hasta este terruño mendocino a nuestro Cuyo, con nuestros músicos, con nuestro folclore, con nuestra manera de decir y sentir la música. Señoras y señores, estamos listos para presentarlos. Porque ellos llegan con sus guitarras, cargados de noches serenateñas, desjuntadas con amigos y recuerdos de siestas, atardeceres y madrugadas. Traen un puñado de canciones, un inmenso ramo de cuecas, gatos y tonadas para compartir con ustedes los caballeros. ¡A ver, señorita, cuñado! ¡Esto es Cuyo, señores! ¡Esto es Cuyo, señores! ¡Esto es Cuyo, señores! ¡Esto es Cuyo, señores! Sol, esencia de mi alma, te quiero más que a ninguna. Si en tibia noche de luna, en serena tacuyana, llegaron a mi ventana, tus acordes penodiosos, llenando mi alma de gozo, como no amaste tonada. Para todos los presentes, con gusto quiero cantarle, que en el juego yo nombrarle, porque son un primer color, que la gauchea tradición, tiene la región puñada, y por querer la tonada, igual que la quiero yo. Muchísimas gracias, muy buena noche, muchas gracias por los aplausos, y agradecido a la municipalidad por habernos invitado a participar en este gran festival, y tener la suerte de poder salir cantándole al país, que para nosotros es un honor los caballeros. Vamos a cantar una cueca, así que vamos a invitar a varias parejitas que la bailen. A ver ese... Brindo esta cueca, cuyana, portadores, mi cantar, de tres provincias hermanas, San Luis, Mendoza y San Juan. Arriba los corazones del norte, del litoral, del centro, cuyo, la pampa y capital federal, todos, todos hermanemos la música nacional. ¡Primera mi alma! ¡Adentro! ¡Adentro! Señorita, 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 no se me ponga a pensar que si le llevo el invierno, la primavera vendrá, que si le llevo el invierno, miren qué casualidad. Que el río se pone el día, fría, la noche ha de estar. Y usted se pone el día, fría, cuando le brito cantar. Y usted se pone el día, fría, miren qué casualidad. Qué linda esa boquita, y esos ojitos también. Y esa mirada dice algo, y yo le digo que hay cero. Y esa mirada me dice que algún día te lloré. Cuando se vaya el invierno, la primavera. La primavera vendrá, cuando se vaya el invierno, la primavera vendrá. Con su cálido airecito, él ha de saber temblar. Con su cálido airecito, miren qué casualidad. Y cuando llegue el verano, ya cansado de esperar. Espero que usted me diga, hágase su voluntad. Pero si usted no me dice, miren qué casualidad. Qué linda esa boquita, y esos ojitos también. Y esa mirada dice algo, y yo le digo que hay cero. Esa mirada me dice que algún día te lloré. Y yo le digo que hay cero. Un cordobescu llano. ¿Para qué pedí un aplauso? Que es un honor que tengamos un cordobescu. Segunda guitarra, el más grande del grupo. Eduardo Bonil. Otro aplauso. Y como tercera guitarra, un gran amigo. Juancito Villafañe. Un hombre de mucha trayectoria. Muchísimas gracias, Juancito, por compartir con nosotros. Y nos vamos despidiendo. Les presento a mi dúo, Francisco Morales Pocholo. ¿Para quién pide un aplauso? Y que les habla Ángel Ramírez, que les mando un abrazo para todos los que están escuchando, los que nos están viendo. Para todos, un saludo grandote de parte de los caballeros. y con esto les decimos ¡Hasta siempre! Devolveme, amada mía, El cariño que te di, porque no dijiste antes que te ibas a arrepentir El cariño que te di, no supiste para no hablar, que por vos perdi otro amor, que se cansó de esperar ¡Abre ese grito, cuyano! ¡Qué bonito, qué bonito! Creeré en lo que me decía, pero nada era verdad, confiaré en el amor es falso, que equivocación será El cariño que te di, no supiste nada, nunca debes de jugar con un sentimiento ajeno, porque un día pagarás por tirana con el viento Para todos los presentes, me encantan los caballeros Una entonada a un cogollo, en homenaje sincero Para San Juan y San Luis, y también los mendocinos, a la barrita cuyana, sepan que no los olvido A la barrita cuyana, sepan que no los olvido A la barrita cuyana, sepan que no los olvido A la barrita cuyana, sepan que no los olvido Bienvenidos, qué alegría estar acá, y los veo a ustedes también, que están muy bien Los veo bien acompañados, los veo rodeados de bellas damas, veo que han venido con la esposa, con la novia Bueno, no sé qué mierda han traído hoy, pero los veo bien, los veo con pilas, con ganas Qué lindo que es salir con la mujer de uno, uno gasta el doble, se divierte la mitad Pero es lindo salir con la mujer de uno Los otro día estuve en el festival del Viagra, en La Dormida Sí, estuve ahí, y estaban sorteando una Toyota Hilo, viste, de estas camionetas impresionantes Las camionetas 4x4, y el locutor, le dice el que organizaba, le dice al locutor No me larguese el premio hasta que esto no explote, eh Así que hasta que esto no explote no me largué el premio El tipo estaba con el bolillero y lo daba vuelta, lo daba vuelta, lo daba vuelta Y dice, el número ganador es así, 20.000 personas, como acá El 1, 7, 2, 3, el 1.723 Y había un mudo que lo tenía, che, y el mudo empezó ¿Te imaginás? 20.000 personas, nadie le daba pelota al mudo El mudo estaba enloquecido, el locutor dice el 1.723 a la 1 Y el mudo, una gorda, decía Margarita, por un número no me la gané yo Y nadie le daba bola al mudo, el mudo estaba como loco El locutor dice el 1.723 a las 2 Y si el número no aparece, lo volvemos a sortear El mudo se enloqueció, bajó el cierre y sacó, che Y había una vieja que estaba al lado Dice, el mudo se la sacó, el mudo se la sacó Y vamos a empezar así de a poquito Como les decía, qué lindo es salir con la esposa de uno Sí, mi mujer se me puso, se me encocoró los otros días Me dice, me tenés que sacar a pasear Le digo, si yo trabajo cuando vos querés... No, hay otros días, qué día, el domingo El domingo yo duermo, no, el domingo me tenés que sacar Ya me cagó la siesta, el domingo ya me enloqueció Digo, bueno, y me tenés que llevar a un lugar caro Porque encima exige a un lugar caro me tenés que llevar La agarré y me la llevé a la carnicería No le gustó, no le gustó Digo, bueno, cambiate Y nosotros no le podemos decir a las mujeres de uno, cambiate Porque nomás tenemos el retruque ¿Qué te dicen cuando vos le decís cambiate? No tengo que ponerme Digo, no valés nada, así que no tenés que ponerte Nada valés, me fui al placar Un vestido, dos vestidos, tres vestidos Nada valés, así que no tenés que ponerte Cuatro vestidos, cinco vestidos Buenas tardes, señor Siete vestidos, ocho Le digo, ponete el vestido azul Me dice, ¿qué vestido azul? Ese que te hace juego con las varices Ponete ese Se puso el vestidito azul Me dice, estoy muy pintada Le digo, no, todavía se te ve la cara Bueno, se arregló, yo también me tiré una pilchita Salimos a la puerta, justo venía un negro y amarillo ¡Taxi, taxi! Le digo, voy a la Plaza Independencia Un domingo a la tarde, ¿dónde crees que la lleve? Digo, ¿cuánto sale? 45 pesos Voy con mi señora No, vale lo mismo ¿Ves que no valés nada? Nada valés La agarré, me la llevé Llegamos a la Plaza Independencia Me sorprendió, viste, que está lleno de artesanos Viste, y los tipos con los stands Que hacen cosas maravillosas Y vos sabés cómo las hacen Porque las hacen con papel, glaseo, un pedazo de caña Cartón corrugado, goma eva Plasticola diluida al 50% Y vos decís, ¿cuánto puede valer la huevadita? Esta, viste Voy a quedar bien con la bruja Así que manoteando el bolsillo Me fui al primer stand y le digo Flaco, ¿qué vale el adornito? 500 pesos Le digo, este, este 500, 500 Digo, bueno Guardame dos, yo ya vengo Viste, y me fui a la mierda Me la llevé para el lado de la fuente Y yo digo, ahí no va a haber vendedor Que me esté comiendo los cocos Así que ahí Me equivoqué Ahí al lado de la fuente Había un mano santa, che Que supuestamente hacía curaciones milagrosas Estaba así, como acá Lleno de gente Porque el tipo este iba a curar gente El mano santa después de unas oraciones Dice, a ver Voy a convocar gente del público para curarla Usted, señor Usted, el de la muleta Por favor Subase y póngase detrás del biombo Había un biombo que no dejaba que Que la gente viese Que pasaba atrás, viste Dice, hay alguien más Que tenga alguna enfermedad Algún defecto Así lo curo Y saltó un gangoso Un gangoso De allá del fondo Dice, yo tengo un defecto Dice, ¿cuál es su defecto? Y, boludo, no hay como hablo Dice, bueno Venga y póngase detrás del biombo Ahí no va el mano santa Empezó a hacer unos pases mágicos Largó unos polvos milagrosos Después de unas oraciones Dice, a ver Que el señor de la muleta Largue la muleta por arriba del biombo Y se ve Hasta el auxilio Largó el bajo Y la gente empezó a comentar Este tipo cura de verdad Es milagroso Este cura en serio No hay ningún chanta Y el mano santa Estaba agrandado Agrandado Dice, a ver Que el gangoso diga algo El analítico se engañó de culo Fue una tarde maravillosa Dije, me prometí No sacar la masa Ahora que estamos en confianza Porque me han dado pocos minutitos Porque tienen que armar Vamos a ir al hueso Che Los otros días me encontré Con una de estas chicas Estas chicas media extrañas Viste, estas chicas Que vienen con picaporte Las tienen Me encaró los otros días Una y me dice Turco Si adivinas Que animal soy Soy tuya Toda la noche Ando por los tejados Por los techos Araño Y hago miau ¿Qué soy? Digo, cocodrilo Adivinaste Me dice No se puede No se puede vivir así Es terrible Tengo un amigo Un amigo veterano Veterano Nosotros cariñosamente Le decimos paladini Porque es el único fiambre Que camina Si Y le trajeron De Buenos Aires Esa pastillita ¿Cómo se llaman Esa pastillita Milagrosa Se hacen los huevones Todos Las azul Sí Tengo ahí Un amigo Ahí atrás Luis Rodríguez Se llama Ese Toda la mañana Se toma una Una Le digo Loco Buen sexo Dice No, es para no mear la tabla Bueno Resulta que al viejo Este le trajeron Dos pastillitas Llegó a la casa Y dice Mi amor Mira Te tenés que producir Te tenés que Disfrazar de algo exótico Yo me voy al cafecito En la esquina Me tomo Las dos pastillitas Un masito de agua Y en media hora vengo El negro se fue al café Se clavó las dos Las dos pastillas Se tomó las dos pastillas Y el viejo se puso así Che Viene un mozo Dice Mi amigo ¿Le pasa algo? Si no Quiero saber Cuál se para primero Dice el viejo Bueno Parece que Que dio resultado Donde tenía que ser Y se fue para la casa Che De acá Llegó a la casa Va a abrir la puerta A la mujer Que le gana de mano Se anticipa Estaba toda disfrazada De gatubula La vieja De gatubula Y el viejo dice Sí, mi amor Así te quedó Mirá el cuancito Cómo cabecea Mi amor Sacate la capa Sacate la capa La vieja dice Quedó enganchada En el ventilador De techo No me importa Decía el viejo Mirálo al cuán Es un yunque Al rojo vivo Sacate la pilcha Sacate la camisa Sacate los linsos Sacate todo La mujer se desnuda Y el viejo Mirálo al cuán Se prende fuego El cuán Sacate la antifaz Sacate la antifaz La vieja hace Y el cuán le hace Y dice ¿Qué te pasó? Y te reconoció La puta Es terrible Sí, vamos cortando Bueno, y ahora El aplauso Querido turco La televisión Fuerte el aplauso Para el turquito Grande turco Muchas gracias Muchas gracias Más fuerte ese aplauso